Bueno, y ella quiso llegar algún día y llegó a ser la campeona de las Divas Una historia muy bella, la de AJ Ha estado para una caída Dando en el campeonato de las Divas que es este campeonato Lo que comienza a la campeonata quiero decir, acompañada por DJ Lentz De Union City, Nueva Jersey Y así lo dice Nelly García Para reforzar lo que acabo de decir Campeona de las Divas Oye, lo dije en un segundo como 50 veces Es para que la gente no se olvide Exactamente Y lástima que su cabecita no esté muy bien que digamos Carlos, no comía ese Carlos que lo agradezco Estaba diciendo yo que su historia es una fanática muy hermosa Ajá Y la segunda pequeña Mecadora Accompañada por Laila Houston, Texas Katelyn Katelyn Y definitivamente después de lo que vimos en el pasado SmackDown La firma de contrato Yo pienso que la señorita campeona de las Divas Tiene que venir prevenida La musada No es cierto que no le ha ido muy bien que digamos AJ Vamos a la ceremonia de firma de contrato Yo seré campeona otra vez Dice a Katelyn Y tú vas a terminar Meciéndote de atrás Hacia adelante en posición fetal En a padded cell Drooling Como la Mequetrefa Que eres Y después le dijo lo que la bocetearon Y le dijo que iba a estar en esa posición fetal meciéndose En una celda Con las paredes Con tapas protectoras Esa celda es cuando meten a la gente Que no está muy bien mentalmente Bueno y ella la llevó a la celda Viste como la rinconó con la mesa Y bueno Y un tremendo Biggie Lanson se salvó de la ira De Katelyn Y el remote Lo bloquearon En dos a AJ Lee Quiero recordar Porque no se ve en este video Que el supuesto Estaba allí Y corrió Corrió como una gallina clueca En vez de meterse Para que estas cosas no sucedieran Es así como acciona La autoridad En SmackDown Lucha por el Camberato de la Divas Y honestamente Espero que Biggie Lanson No tenga absolutamente Nada que ver con esta lucha Le va a quitar brillo Bueno También podrías decir lo mismo De la ex campeona Esta lucha no va a hacer nada Yo lo sé ¿A qué vino? ¿A mostrar la belleza? Me parece muy bien Porque es hermosísimo Aquí la tramposa es AJ Lee Ahí empezó el ataque rapidísimo Por parte de la retadora Abandome en el golpe Para AJ Una muchacha que ha sido Una muchacha que ha sido totalmente herida Lo más profundo de su corazón O se te olvidó la historia de ella La carga La campeona fácilmente Qué poder físico enorme tiene Kaylin Por encima de su cabeza Y luego La castiga con tremendo rodillazo Quebrador en el abdomen Trata de salirse AJ Y no se lo permite Cuando fue un gerente del programa Ron Gentilo Abusió de ella Se metió con ella Se burlaron de ella Menos mal que Siki llegó a su corazón Y la rescató de esa posición horrible De donde estaba Y ahora están lindamente enamorados Pero está en una posición horrible En el combate en este momento La sacan y le siguen dando A los ojos Ahí tiene la boca llena de razón Miren cómo la cargan otra vez fácilmente La traen de vuelta a una O pone resistencia Se va a ver Y contraataca Ella estreñando A Kaylin contra el poste Chiquita pero picosa Oye Oye Mira ya terminó con ella No Está buscando el conteo del árbitro Por eso digo Si terminó con ella Y con el combate El señor árbitro Con la cuenta por tres Se sale Jane tiene que suspender la cuenta La utilidad en el ring Y castiga Por eso fue que se salió El brazo izquierdo de Kaylin Contra el mental Ahí en la esquina La diferencia física es obvia No tengo ni siquiera que decirlo La señorita Kaylin Es levantadora profesional de pesa Tiene los brazos más grandes Como cinco veces Carlos Cabrera Si Lo voy a negar Uno Dos Entonces Haylin tiene que buscar estrategias Y eso me parece valiosísimo Cuando se trata de un campeonato de divas Ahora la que está En una mejor situación En el combate Es Jane Lee Y lo dije en Facebook Y no me puedo retroceder Pero los últimos combates de divas Que he visto en un pay-per-view El del pasado Facebook Con ellas dos Fue de película Puso a la división otra vez a Valera Poniendo un paso al hombro izquierdo Y la castiga con un martillo En la misma zona Ahora arrasa la duda En Jane Lee A Kaylin Y miren reforzado Porque hace fuerte Al igual que lo hace Doffy Ya lo dijo en el pasado SmackDown Que se pongan Todas en fila Para agradecerme Lo que estoy haciendo Por esta división Dominando a Jane Lee Y la gente Dominando el control De televisores Este 28 de julio ¿Saben por qué? Todos vivos Con la cadena E Ahí se dirá De todo sobre ellas Saludos a Puerto Rico De parte de Mike Mancery Y el ilustre de la isla De el encanto Produciendo con los otros Aquí castigando Ahora es Jane Lee De cara contra la esquina A Kaylin Hijo de la isla Quizás ilustre Lo buco Se lo voy a decir Ay muchachos Que eres el chismoso No me extrañaría de ti Deja que lo vea Ataca nuevamente Jane Lee Martillo en brazo Vamos, vamos Con la fuerza de Kaylin Que le tiene sucumbiendo Saludos Salvador Torres Sky México En los tiempos Y Nepal Nos siguen Al igual que Por DLA y Affiliates Ataca Matraca Sigue controlando La situación Ahí Jane Lee Martillo Y luego presión A la mandíbula De Kaylin Bienvenido La era de la inteligencia De Damien Sando Dice otro fanático Si, vamos a ser más cultos De ahora en adelante Pero mira, mira la potencia física De Kaylin A pesar de que la tiene bien enganchada Con tremendas estrenzas Va a marcha tres y castiga A AJ contra la esquina Pero vuelve al ataque AJ Lee También con presión a la garganta Se impone la fuerza física De Kaylin Gira engancha Y se libera Esos son los momentos Que ella va a aprovechar Lo aprovechó muy bien Porque el impacto Que le acaba de regalar A la campeona Puede ser absolutamente En detrimento De que siquiera pueda pararse Aplauden Lo que acaba de ver Laila Muy bien Kaylin Con todo el respeto Laila Lo que está envidiosa Ella no tiene Ninguna trompeta En esta orquesta Para mí Venía un ataque confiada La frenan con codazo AJ Lee Y con par de fatal La voladora Se luce la retadora Pero parece como Que está dañado Carlos Ataca nuevamente Kaylin Empujando a la campeona Contra la suga Así Al rebotarla Recibe con tremenda Tacleada Casi que una lanza Pero fue que la agarró De costado Te iba a decir eso Si hubiese sido la lanza Esto era todo para AJ Sí señor Ahora El candado dragón En el definitivo Y luego el manchetazo Sobre el cuerpo Le cae el cielo El enganche a la pierna Recuérdenos Tuviste la capacidad De ese enganche Tuviste la fuerza Una super traclera Una super traclera Que si es una lanza No creo que AJ Lee Hubiese sobrevivido Si lo hace más abajo En el abdomen Era todo para ella Sin embargo Puedo revertir el conteo De tres Después del enganche Que le acaban de regalar Y contra ataca Con bofetadas Insultantes Ahora AJ Lee Ahora sí Ahora sí Fíjalo Mi madre Qué lazo La acaban de poner Encima en la garganta AJ Lee Menos mal Que no agarró Mucho impulso Carlos El enganche de pierna La cuenta en uno Dos Y se queda ahí Por el momento Tu te imaginas El sueño de AJ Salir de aquí Con este campeonato Y más adelante Que Dove consiga Lo que le robaron En Payback Sigue la ataca De Kayleen Esto puede ser definitivo Pero gira AJ Wow Pobre quebrador Al brazo Para Kayleen La fiesta sería grandiosa Tú no estás invitado Por supuesto Cabrera Viene Antes de cubrir La pisotea Jay Lee Va buscando altura La pequeña Pero peligrosísima Campeona de las Ibas Y esto es exactamente Cosas de las que tiene Que hacer Y asegurarse Que le salgan bien Para que pueda poner Blandita A la retadora Pero Kayleen La empuja Afortunadamente Ahí estaba El granulón Para recibirla Siente que es poco chor No sé Algo para ayudarla De regreso Arvin Kayleen está Como que no sabe Qué hacer Parece que está Un poco dolida Kayleen La sorprende Paquetito La cuenta en dos Mejor el perfectón Que le dio A Biggie Langstrom Empezó a los SmackDown Yo digo ¡Ey! ¡Branza! ¡Branza! ¡Branza brutal! Está dolida No la cubre inmediatamente Kayleen Mira que del odio Segundos pueden ser valiosísimos Del odio al amor Carlitos Hay un paso pequeñito Eso me lo enseñó mi abuela Lo importante en este momento No es eso Lo importante es Que podríamos tener Un nuevo campeón ¡Oh no! Logra defenderse Con las piernas AJ ¡Oh no! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! La araña ¡Branza ataca! Es una viuda ¡Buena aquí! ¡Arrosos! Llave de rendición Para Kayleen De la misma forma La misma forma Que le quitó el campeonato Y la saca de la nada Esa tremenda llave A AJ Lee Además mira la fusión Son las piernas Atrapándole a la mitad Del cuerpo hacia arriba Y además con esa Palanca en el brazo Brutal castigo Vamos a ver cuánto tiempo Lo soporta Kayleen Y si es capaz De revertirlo Carlos la veo sucumbiendo La están enterrando De cabeza contra la lona La retadora en este momento Mordiendo el polvo La tienen ¡Wow! Aguantamos más esta vez Que la vez pasada ¡Y será por vencida! ¡Qué lindo! ¡Qué gran triunfo de AJ Lee! ¡Gran triunfo! ¡Papá! Ponlo con mayúsculas En rojo Y con los ojos artificiales ¡Y sigue siendo campeona De las divas En W1 ¡Y J Lee! Fue una clase De combate Compadre Como lo merecíamos Los fanáticos Miradores De la campeona De las divas Ahora la primera parte El asunto está resuelto Ahora nos falta solamente El dueño de los Dolphines Que consigue el campeonato La lanza Esa es definitiva Pero estaba bastante Lesionada De un brazo ¡Qué lindo! Por eso no pudo cubrir En ese momento El J Lee Y eso fue definitivo Luego las patadas Se ha hecho Y miren No se demora Ni un par de segundos Para atacar Primero viene Con un enganche Cruzadito El giro la lleva Esta tremenda llave Llamada La llave de la viuda negra Y la rendición Se prevence Mira lo fue poniendo Todo en orden Paso a paso Y aunque parecía Que estaba sucumbiendo Simplemente era Una preparación Con tremenda derrota Con rendición Retiene su campeonato De activa Ella dice La próxima Que venga ¡Gracias!